Ya, entra chica Ya, entre, entre Ay, me da nervio, no sé por qué Juntas, juntas, juntas Listo, lo logra Tienen ese corte nada más Permiso Está a buen precio Creo que M ¿Cuánto está costando este? Muy grande, $44.95 Está bien, porque yo lo vi En Sara creo que lo vi como en 70 soles Sí Y hoy ya estamos en H&M H&M Esta tienda tiene Cortes bonitas y a buenas precios Entonces, bueno, esto Claro, tengo que probármelo para ver si me queda bien No se puede probar Estamos en pandemia Pero la ropa tampoco Ah, mira Me estoy enterando Sí No sé si yo no tengo tu pantalón y no le queda Ah, menos que quieras ir a gamarra En gamarra si lo permite Con alcoholcito y todo Pero aquí no Ah, ya, bueno, esa es buena información también Porque yo no sabía Sí Bueno, enterense los que no han salido Eso está muy lindo también Sí No sé si está como grande Bueno, pero yo no sabía Bueno, pero yo no sabía Y me estoy enterando Aquí y lo dicen bien Y lo dicen bien No, creo que ¿Tú te vas a llevar ese vino tinto? Sí Yo creo que sí Está lindo Esta tela estira Eso es lo bueno De verdad que esta tienda vende cosas bonitas Es subecita, ¿no? Es como de seda Y está en 50%, pero no sé si en 50% del precio que más Lindo, lindo Mira, ¿eh? Sí No me vas a negar que se me ven los ojos verdes con esto Sí No, no se te ven verdes Pero o sea, sí Aquí venden ropita Bueno, ya están sacando la ropa Ya de verano Más fresca De verano Sí, más fresquita Y se llevaron hace un ratito ropa que ya no la van a Sí Lo van a guardar más bien Sí Más playera Lo que pasa es que, bueno, aquí hay La tienda de H&M también son de buena calidad, ¿verdad? Bueno, aquí como pueden ver O sea, esta es la parte de probadores Está cerrado completamente Sí No permite Así es Miren estas colitas Pero aquí están lindísimos Muy lindos Muy lindos Cuando tenemos que consentirnos y decimos ya en nuestro turno Claro Miren que lindos Miren que lindos ¿Qué es eso que cosimos? Anillos Anillos Pero vienen así, varias, o sea, como para ponerlo aquí Y así Lindo como dobles Sí, como dobles Sí, como dobles Lindo, ¿no? Lindo, ¿no? Son muchas cosas lindas ¿Qué belleza, no? Miren estas colitas Miren estas colitas Ay, qué bonito Estas me encantan Estas así Está bella ¿Cuánto dice ahí atrás? 23, creo 23, 24 Estas también están muy lindas, mira Sí, pero bueno Este sí es el deje Este es el 18 Ah, no, 25 Me parece mucha plata Pero bueno, vamos a ir Vamos a ir a la parte de damas Perdón, de niños Y ahí Yo tenía una así, mira ¿Te acuerdas? Sí Bueno, tengo una así también ahorita Vamos, a donde niños y caballeros Bueno, vamos a bajar Ya Empiezo yo Ya, pies Pies Ya Ya Entra, chica Ya Entra, entra Ay, me da nervio No sé por qué Juntas, juntas, juntas Listo, lo logramos Aquí vamos Vamos a la parte de niños Seguimos en dónde En H&M Así es Ahí están Las marcas de los zapatos Ropita para aquí Con Aquí está la parte de niñas Niñas, niños A la derecha y a la izquierda Caballeros Vamos a ver aquí Yo como tengo dos pequeñinas Me gusta siempre ver Sí Como agarré la Sí A ver Aquí está el alcohol Alcoholcito Entre todos Sí ¿Tú también? Sí, ya Ahí está Yo no agarré A ver Vamos a ver aquí Veintitrés solas Vamos a ver acá Cincuenta y cinco Ah, mire Esto está lindo Sí Y esto es buena calidad Bien grueso Esto no me gusta Claro Sería cuestión de cambiarlo Por otra Corredita Sí Pero eso Está lindo para Una muchachita Como Ahorita para Navidad Veinticinco Pero es de calidad Ah, cuarenta Pero es de buena calidad O sea, eso Dura un montón Sí Vamos a ver Si por ahí Hay unas ofertas Por ahí Vamos a ver Por acá Hay que buscar A ver Miren sus zapatitos Hay de todo O sea, lo que pasa Es que la ropa de niños Siempre Pero qué lindo Miren, ven Qué lindo ¿Cuánto? Cuarenta Más o menos Ese es el precio De aquí Sí Y ahí ¿Qué tiene en sus manos? Esta es para mí Y esta es para su asistente Ahí está Sí Está bonito Para que andemos ahí Sí Sí Y yo necesito sacarme color a mi rostro También Sí Vamos a ver Ahí están los calzoncillos De las niñas también Las medias panties Estos pantaloncitos están en descuento A ver A ver cuál es el precio A ver A ver A ver Estos son medias panties Para las niñas Sí No Este Ah, muy bien A ver Esto Mire, esto está bien O sea, no entiendo A ver Quiero verificar Ay, caramba O sea Esto vale 30 soles Y Dice que está en 50% O sea, 15 soles Vamos a preguntar A ver a quién podemos preguntar Bueno, aquí dice 29.95 Por eso Y si tiene 50% O esto ya tiene el 50% Vamos a preguntar eso Porque esto sí conviene A las que están viendo aquí el video Me imagino que van a venir corriendo A buscar a comprar pantaloncitos Porque Ya varios hijitos Se deben haber crecido un montón Cierto Vamos a preguntar Y está chévere Porque Es una leggy Pero así tipo jean 15 soles Está muy bien Ni en gamarra Si quiera Mire, ¿ves? La señora anda full De sus cosas A ver Vamos a preguntar Vamos a preguntar Mira qué lindo Este vestidito Sí Es que hay ofertas Mire A ver Sí Aquí es pura ropa de niños Vamos a preguntar Vamos a preguntar ¿A quién? ¿Estás segura que trabaja aquí? No No A ver Estamos buscando a alguien Para preguntar Vamos a preguntar por allá Allá Aquí está una persona de H&M Vamos Disculpa Buenas tardes Una consultita Eso que dice 50% Que está en 29.90 ¿Ya está el descuento? No Tú llevas dos unidades Ajá De las dos unidades La que cuesta menos Es sobre la que te hacen El 50% Ay, ay, ay Perfecto Hay dos de 29 Hay dos Se lleva dos de 29 Ajá La primera la paga como 20 Y hablamos de De 30 Me va a pagar Como 30 soles Y me llevo dos La voy a pagar como 15 Ah O sea, son 45 soles Entre las dos unidades 45 Ah, ya Es la segunda unidad Que sale a mitad de precio Es la segunda unidad Ah, ya, ya Ya entendí No es por cada uno Ah, ya, ya No leí bien el letrerito Gracias, muy amable A ver Vamos a leer bien Por eso es lo importante De leer A ver, dice El descuento A ver Lo importante de leer bien 50% de descuento En la segunda unidad Claro Es eso O sea, si esto vale 29.90 Compras uno Y pagas 29 Ajá Y si compro la segunda Exacto Echa el cuento ahí bien Ajá O sea, que los dos Están de 45 soles Exacto O sea, la segunda Es a mitad de precio Los dos como a 14 dólares Y si quiero comprar tres Y si aquí hasta dos No, no sé Teníamos que preguntar Sería de nuevo Con pagar la completa O sería también La tercera Quizá Sí Pero porque dicen La segunda unidad Si quiero llevar tres Voy a pagar dos A precio full Y uno Sería así Y una a precio De mitad de precio Ya la cuarta Me saldría de nuevamente Con 50% Eso es válido Con dos unidades Múltiplos de dos Ajá Y también aquí hay ofertas Mira, dice Tres por dos Hay que leer bien A ver, dice Tres por dos ¿Qué? Básicos de algodón Orgánico Combina y mezcla Nuestra selección De básicos para niños Ya Entonces no hay problema Tres por algodón orgánico Pero TST que tiene malla ¿No? Porque aquí yo O sea, puro algodón No, pero yo lo veo De buena calidad Lo que pasa es que aquí La tela es muy buena Y bueno, vale 50% La tela de Perú Es la mejor Así es Aquí vienen Y compran Y se lo llevan fuera